Venís de un fin de semana bastante interesante, habiendo estado participando, o corriendo mejor dicho, en una nueva edición de la Transmontaña en Tucumán, ¿verdad? Sí, la verdad que estuvimos el fin de semana pasado compitiendo con Raúl Romano, mi compañero de Transmontaña, así que empezamos un poquito mal, pudimos completarlo, pudimos terminarlo medianamente bien, así que lo importante de esta carrera es terminarla. Pero bueno, este año se nos frustró un poquito porque buscamos un puesto, no sé si para hacer podio, pero para meternos entre los 10, 15 primeros, pero bueno, por problemas mecánicos no se dio, así que pudimos terminar, al menos. Decías que empezaron un poquito mal, a los pocos kilómetros de haber largado, parecía que se venía en la noche con el tema del agua, ¿no? Sí, la carrera es de 160 kilómetros, en los primeros 5 kilómetros iban por la senda del río, nos metimos por un lugar muy hondo que nos daba la cintura y el agua, se mojó la moto de mi compañero, se paró, no había forma de arrancarla, estuvimos una hora y diez parados, ya casi con ganas hasta de, no sé si de abandonar, pero ya al último, éramos los últimos que quedamos en el circuito, esperamos que pasaran los rastrillos para ya sacarnos afuera, pero bueno, en un momento arrancó la usa verde romano, arrancamos, llegamos al rastecimiento y de ahí, bueno, empezamos a darle para terminar lo más rápido posible. Claro, como vos decías, es por el orden de largada que tiene esta competencia, y en el caso de ustedes, la hora y media que estuvieron parados, le significó que casi se lo lleva el equipo de gente que viene levantando, la gente que queda parada en el camino, ¿no? Claro, nosotros corrimos en Junior B, atrás nuestro largaban los Junior A y los Senior, que son los pilotos más rápidos, estuvimos parados y estuvimos, hasta que pasaron los últimos Senior, ya había pasado más de media hora, calculábamos que ya habían venido las motos rastrillos para sacarnos afuera del circuito, que son medidas de seguridad, pudimos hacer arrancar la moto y bueno, cuando llegamos al rastecimiento, mi papá nos avisó que en diez minutos ya pasaban a levantar a todas las motos, así que llegamos con lo justo. Así que hubo que llegar al rastecimiento, dejar la moto en condiciones y seguir tratando de recuperar tiempo, ¿no? Sí, sí, la verdad que únicamente paramos 30 segundos a cargar combustible y seguimos porque sabíamos que ya no teníamos tiempo para seguir perdiendo, sino quedamos afuera de carrera, así que a partir del primer rastecimiento hasta el tercero, paramos dos veces más a cargar combustible, veníamos haciendo parciales para estar dentro de los 5 o 10 primeros, o sea que veníamos remontando bien, veníamos pasando un montón de motos, así que hasta el final de la carrera tratamos de mantener un ritmo alto para poder llegar, o sea, y bueno, al final llegamos en el puesto 35 de casi 90 parejas en nuestra categoría, que bueno, estamos contentos porque no es un mal puesto, mucho menos que hicimos, a pesar de haber perdido más de una hora, hicimos 40, 50 minutos menos que el año pasado, el año pasado hicimos 6 horas 20 casi de carrera, y este año 5 horas y media, así que bueno, si no hubiéramos perdido el tiempo que perdíamos, hubiéramos hecho en 4 horas 15, 4 horas 20, que para nosotros era un triunfo.